El marinero que besó a una mujer en pleno Times Square mientras la gente celebraba el fin de la segunda guerra mundial en las calles de Nueva York, protagonista de una icónica foto de la época, murió a los 95 años, informó su hija al Providence Journal. George Mendonça sufrió una apoplejía el domingo después de caerse en el asilo, en el que vivía en Middleton, Rhode Island, señaló su hija a Sharon Moyer en la famosa imagen, una de las cuatro, que tomó Alfred Eisenstadt para la revista Live, se ve a Mendonça inclinado sobre la mujer a la que está besando y que viste un uniforme blanco de enfermera. Mendonça, que fue desplegado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, estaba de vacaciones cuando la fotografía fue tomada. Durante mucho tiempo aseguró que era el marinero de la foto. Pero esto no se confirmó hasta hace poco con el uso de tecnología de reconocimiento facial. Greta Zimmer Friedman, la mujer de la imagen, murió en 2016 a los 92 años. Eisenstadt no le había pedido los nombres a los dos extraños que capturó con su cámara mientras se besaban. Más adelante describió que vio como el marinero corría por la calle y tomó a la primera chica que se le cruzó, Eulalia Guzmán y su incesante búsqueda por Cuauhtémoc, el último Tlatoani. Corría delante de él con Mileika mirando hacia atrás sobre mi hombro, pero ninguna de las fotos posibles. Me satisfacía, escribió en Eisenstadt on Eisenstadt, de repente vi que alguien agarraba algo blanco. Me di vuelta e hice click. En el momento en el que el marinero besó a la enfermera. Si ella hubiera estado vestida de negro nunca hubiera tomado la foto. ¡Suscríbete al canal!